Y vamos a seguir defendiendo estos 109 fideicomisos, fondos que ayudan a los deportistas, a la tecnología, a las víctimas, al fonder, al campo, a la ciencia, en fin, todos los fondos que han estado, que están funcionando y que por supuesto, como bien lo dijo Kenia, donde haya corrupción, que se denuncie, que ahora se valen de estas maneras de hacer las sesiones escondidas, fuera del Senado, cuando en su momento también, cuando fueron oposiciones, se quejaron de ello y hoy que son gobierno, Morena está llevando esas mismas prácticas, es la incongruencia y por eso nosotros nos hemos también manifestado en contra de que hayan otras sedes, tenemos que hacerlo desde el Senado y escuchar a todas las ciudadanas y ciudadanos, porque lo que necesitamos en México es el diálogo, un diálogo abierto, con apertura, pero sobre todo objetivo, muy objetivo, en beneficio de las y de los mexicanos.